¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora siguen a las mujeres maravilladoras ¡Muy bien! Y ya que tenemos a Max en la pista, ¿dónde está una de las agullas para la cumpleañera? ¡No escuché esa agulla! ¡Den la oigo! ¡Tampoco me griten! ¡Tampoco me griten! ¡No tetery, guapa, YouTube jua a la paca! ¡Que tú mueves! ¡Que venga a demostrar que tú mueves! ¡Date para demostrar que tú mueves! y mami mueve, mueve, mueve y mira nada más una de dos con el esposo de la señora el mandilón o de plano vino soltera y si quieres un tatu, me lo puedes enseñar si quieres un tatu, me lo puedes enseñar comienzas a ser bien sexy bailando raro, un sucio de mi sucio y ahora como dicen y hasta se tiran el pie para los brujos ese y mira nada más mira muchachas bailadoras tenemos esta noche ¡Todo, todo, 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 todo! ¡Suscríbete al canal!